Intro Muy buenas chicas, muy buenas chicos Soy Diego y Prieto y estamos en una nueva noticia De Nintendo Switch, una noticia sorprendente Y es que atentos todas Atentos todos, perdón, y todas Por supuestísimo, Nintendo Switch Esconde un clásico De NES En su interior, todas las Nintendo Switch Atentos porque el juego De Golf de NES Ha sido descubierto dentro Del software de Nintendo Switch E incluye multijugador para jugar Con ambos Joy-Con, de momento Hay que indicar que no se conoce forma Alguna de arrancar el juego, pero esto no hace Más que alimentar los rumores Sobre la llegada de la consola virtual De NES a Nintendo Switch Está claro que en algún momento Nintendo debe Anunciar la puesta en marcha de esta característica Pero si hay una plataforma Que los jugadores quieren poder disfrutar en Switch Es la consola virtual de GameCube Por ejemplo, ¿no? Las pruebas las tenéis en la fuente En la descripción Artecnica ha compartido este curioso Acontecimiento Y es que dentro de la propia Nintendo Switch Hay un emulador de NES instalado Desde sus primeras versiones Pero en esta ocasión además Se ha encontrado el clásico Golf dentro del software de la máquina Al parecer el juego está guardado Como Floch Que es Golf al revés Y lo más interesante de todo esto Es que incluye la capacidad De ofrecer el juego multijugador Para que dos personas Disfruten del juego Con los dos Joy-Con Por separado Así que ya sabéis Más clarito del agua Y las pruebas Las tenéis en la fuente En la descripción Dejar vuestro like Comparte la noticia En vuestras redes sociales Twitter, Facebook En el grupo de Whatsapp De los amigos Pero sobre todo Suscríbete con campanita Y síguenos en Telegram Que está aquí abajo Que luego decís Que no os llegan las notificaciones Ahí os llegan seguro Hasta la próxima Chao Chau Chau